¡Solo los chicos! Una vez había un animal que salió, que salió a matar Se encontró con un cazador Y después nadie más volvió Solo los chicos Solo los chicos Solo los chicos Tan solo los chicos Solo los chicos, solo los chicos, solo los chicos, tan solo los chicos A un mujer me gusta jugar con Andrés en su soledad Curupi, diablo del corral, pues a mí no me llevarás No, 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 solo los chicos, solo los chicos, tan solo los chicos 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 Papá No lo quiero ver Porque él No me deja hacer Lo que quiero Con mi mamá Este es de un rayo Y lo alcanzará Ahí va Solo los chicos 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 Solo los chicos, solo los chicos Yo soy solo los chicos, solo los chicos Y tengo mi palo, solo los chicos Y vos es una niñita con tu huella Estoy, yo tengo un cosito, adentro de mi palo Y vos eres con mi palo, solo los chicos Y vos es una niñita con tu huella Solo los chicos, solo los chicos